Buenas tardes mi raza, los saludo a Omar Carrillo, acá andamos en Rayón Sonora, aquí en el arroyo, en el río de Rayón. Vamos a cantar un corrido para mi compa Chuchi Ballesteros, de ahí de Hermosillo, ya nos lo había pedido el viejón, esto se llama Rigo Campos, ahí lo va el viejón. Cayeron en una trampa de grandes del contrabando, puro perro de Chihuahua, comenzaron a tirar, matando a Rigo al instante, y a su guardia personal, pidiendo a gente inocente, que cruzaba el boulevard. Dicen que había estado preso, por ese narcotraficante, y a los meses que salieron, lo hallaron lleno de sangre, le habían cortado los brazos, por orden de un contrincante. Se puso brazos postizos, pero no se le notaban, porque de todos calibres, las armas la disparaban. Pero cuando lo mataron, descuidaron, se encontraban. Moría de Roberto Campos, en la ciudad de Tijuana, la mafia lo eliminó, por el que llevábamos y alto andaba. La competencia grande, con mucho poder contaba. Quería que ese final vence, de la familia San Sino, fue primo del cachiloco, y del difunto Javino. Como todos los han sido, tenía que ser en su destino.